Como podéis ver, estoy en mi casa, desde donde puedo seguir realizando mi trabajo del mismo modo que lo llevaba haciendo anteriormente. Desde el área de audiovisuales, seguimos conectados, trabajando para nuestros alumnos y ofreciendo el mejor contenido desde casa. Hola, soy Pilar López, vuestra profesora, y desde aquí, desde casa, quiero mandar un gran saludo a todos mis compañeros de la universidad. Encantada de saludaros desde mi hogar, desde el que sigo trabajando de forma similar a antes de la pandemia. Por todas las personas que no pueden quedarse en casa porque nos están protegiendo y nos están abasteciendo, nosotros seguimos conectados, teletrabajando y estudiando en la Universidad Isabel I, porque ellos también siguen conectados. Y simplemente quiero mandaros un fuerte abrazo, muchísimo ánimo a todos los compañeros de la universidad, a todos los alumnos. Las epidemias no son algo nuevo. Nos han acompañado durante toda nuestra historia, aunque afortunadamente en el último siglo los avances médicos han hecho que nos olvidáramos un poco de ellas. Aquí estoy en el trabajo, como podéis ver, encerrado, porque no puedo salir tampoco a servir, trabajo en una gasolinera. Yo sigo conectada con vosotros, conectada con mi familia, y bueno, es la primera vez que vamos a tener una lucha en pijama, ¿no? Hay que disfrutarlo un poquito. ¡Ánimo! Los entrenadores pensamos que los mejores deportistas son los que destacan sus fortalezas en competición y minimizan sus debilidades. Por eso es tiempo de pensar en vuestras fortalezas, de pensar que tenéis tiempo para adelantar ese trabajo acumulado, de reflexionar con vosotros mismos. Solo me queda enviaros muchísimo ánimo con esta situación. Un abrazo. Estamos todos juntos. ¡Quédate en casa! Desde la Universidad Isabel Primera, los profesores te decimos, nosotros nos quedamos en casa. Y te damos las gracias, por quedarte en casa. Juntos conseguiremos, frenar la curva. Seguimos conectados. Somos online. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. ¡Quédate en casa!